Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo Faito, realmente estamos en el capítulo número 18 de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, aquí en la Five Mesa Freddy Saga. Hoy vamos entonces a sacar el ending de Blacklist, esto ya está pregrabado, o sea, yo estoy comentando por encima. Porque esto lo intenté sin grabarme encima, porque si no, nunca sabría este video. Como pueden ver, ahí tenemos el Risk en 54, y si bien hicimos trampita para tener todo el dinero, no hicimos nada de trapa para los Animatronics ni nada, ¿no? Entonces aquí usé una estrategia que encontré en internet, que es poner el sonido en un lado, ver dónde hay más reacciones, hacer las tareas, y mirar hacia el lado contrario al que pusieron el sonido, ¿no? Entonces fue porque yo puse el sonido y vi más reacciones del lado izquierdo, entonces me quedaba mirando hacia el derecho, y empecé haciendo las tareas de imprimir, que son las que hacen más ruido. Y cuando no estaba muy seguro de si había algo en las ventilas, pues apagaba la ventilación. A diferencia de lo que yo estaba haciendo antes, que era apagar, pues ahora ya no apago el computador, porque cuando uno apaga el computador uno también apaga las tareas y apaga el sonido que está usando como trampa. Vean, ahí, reaccionaron dos como al tiempo, igual se seguían moviendo, y yo estaba asustándome bastante. Tanto que hasta olvidaba prender la ventilación. Pero, funcionó, y bueno, no saben la sufridera que fue por fin lograr pasar esta vaina. Porque sí, pudimos haber tenido todo el dinero del mundo, pero... Ahí se ante reaccionó uno, los otros tres ni puta idea de dónde andaban. Pero... Sí, pudimos haber tenido todo el dinero del mundo, pero pasar las noches es el verdadero reto. Entonces, eso es lo que yo hacía, me la pasaba mirando hacia las ventilas. Cuando escuchaba ruido, pues apagaba la ventilación y me quedaba mirando a la ventila a la que yo escuchaba el ruido. En este caso, en el intento en el que por fin la logré pasar, casi siempre vino del lado que yo estaba mirando, lo cual estuvo bien, algo les digo, FNAF es de pura suerte. Porque a veces había momentos en los que tenía ruido en ambas ventilas, y yo... No, 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 así no. Pero vean, ahí estaba más o menos controlada la cosa. Siempre tenía algo en las ventilas que nunca hablaba. Entonces voy a asumir que era el maldito de Lefty. Pero... Porque digamos, a veces Baby, Molten Freddy, Springtrap, cuando están ahí, dicen algo. Lefty no, Lefty se queda calladito. Y pues, claro, a veces yo tenía algo en la maldita ventila y no hablaba, no había sonido yo. Ese es Lefty. Uh, no, la madre, sí es Lefty, estoy muerto. Y efectivamente varias veces muerto, pero bueno. En esta ocasión también contamos con, no sé, ayuda del propio Ilúvatar para poder pasar esto. Porque... Vean, ahí tenemos ya... O sea, te faltan las tres tareas de mantenimiento. Estoy ya corriendo por entre esas tareas, ¿no? Pero entonces aquí es como esto se... Se enloqueció. Listo, acabamos una tarea. Pongo la segunda. Y... Ahí es cuando me empiezan a llegar otra vez al tiempo. Haciendo la ventilación. Queda una última tarea. Escucho la risa de Molten Freddy. Por allá a lo lejos. Y Springtrap hablando. Pero entonces fue como, no, ni mierda, terminé. Y menos mal no me mató nada en ese momento porque, hijo de madre. Pero se logró, hijo de madre. Se pasó. ¡Gracias! Por algún miracle, you've completed a full week on the job. ¡Sí! Here at Fazbear Entertainment, we encourage a healthy spirit of entrepreneurship, which sometimes means taking risks. But you took it a step further. You were reckless and borderline criminally negligent in almost every decision that you made. So much so that you've been deemed a liability hazard, even for us. We'll mail you your final paycheck, minus the costs of wiping the security footage clean and erasing all traces of your employment from our files. But don't feel like you're leaving empty-handed. Take this Blacklist Certificate. You'll be lucky to ever find employment in this town again. Now take care. You'll be lucky to have a lot of work here. Pero bueno, vean. Ahí están los cuatro trofeos, las cinco... Digámoslo, diplomas. Falta solamente uno, el del Good Ending, que ese es el más complicado, diría yo. Pero bueno, no siendo más, yo aquí fallito, entonces me despido. No olviden, comenten, like, suscríbanse, que se queden más, favoritos, les gustó, compartan con sus amigos, siganme en mis redes sociales, va a estar abajo en la descripción. Por aquí en la batalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!